en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuche Esparta. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Si piensas que la risa es el mejor remedio para todo, entonces prepárate para una sobredosis de curación en el Freeway Show. ¿Uy? Eso sí fue intenso. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, condenan a Cristiano Ronaldo. Recibí 99 latigazos en Irán por un supuesto... ¡Ay, perro! ¿Por qué me pegaste a mí? Pues así, latigazos. A mí me gusta. ¿No te gustó? Por lo menos... ¡Ándale, güey! Ya, 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 ya dejé la nota. ¡Se siente rico, hombre! Sí, bueno, pues yo también soy sexy como Cristiano Ronaldo, pero no para que me pegues así. O sea, me puedes mirar, pero no me puedes tocar. Mira, pégame, Saida, pégame. Pégame, haz un latigazo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué marrano eres? No, pues es que a veces le duele, pero le gusta a uno. Con ese cuerpito ni modo de errarle. Hay un latigazo. En donde sea, en la loja. Pero ¿por qué lo están condenando a 99 latigazos, güey? Bueno, porque visitó a una pintora de Irán que se llama Fátima Hamami, que le ha pintado cuadros también a otros artistas, como este cuadro que le acaba de hacer a Cristiano Ronaldo. Entonces fue él a recibir este cuadro y a mirarla. La fue, la visita. Y por un simple abrazo de bienvenida. Llegó y le da un abrazo, el abrazo que nos damos siempre nosotros acá. O sea, le da un abrazo a la señora y eso es considerado adulterio en Irán. No me digas eso. Entonces, un grupo de abogados en este país estaría acusándolo de adulterio y le podrían dar 90 latigazos públicamente a Cristiano Ronaldo. Ahora, salieron otras notas de otros lugares que es muy posible de que no le hagan absolutamente nada. Sí, oye, nada más por abrazar a una persona, por agradecimiento, no creo que eso sea razón de adulterio, güey. Pero eso es ley en Irán. O sea, son una ley de este país, Morris. No es que a nosotros se nos hace fácil aquí decir que no, pero es algo allá de Irán. Entonces, es muy posible que le pase. No, pues a mí que me den latigazos, gordo, que me amarren. ¡Qué rico! ¡Ay, cálmate! ¿Sabes qué es lo bonito y lo positivo acá? De que el producción, de parte de producción aquí del Freeway Show, contactó a esta pintora que se llama Fátima Jamami para que le haga un cuadro aquí a Morris. ¿Y qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Que sería un mural. No sería un cuadro. No sería cuadro, sería toda la pared. ¡Ay, no! ¡Qué gacho eres conmigo, güey! ¡Qué frío, güey, lo ponemos! Mejor te doy unos latigazos a ti, gordo. ¡Órale, órale, güey! ¡Ya, ya, ya! Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Las técnicas prohibidas y garantizadas para ligar llegan al Freeway Show en Machos a las Cujas. Así es, amigos, tenemos a Leopi, el gurú del amor. ¡The best! El mexicano que sabe conquistar bien a las mujeres, contiene las mejores técnicas de este tipo. Mi querido Leopi, te damos la bienvenida. Ya sabes que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero queremos preguntarte si somos un hombre 6, de calificación 6, ¿cómo podemos conquistar una mujer que sea de calificación 9, Leopi? Una mamacita, así. ¡Oh! Bebé. Súper, bueno. Estamos hablando de calificación de físico, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, una 9, guapa. Ok, ahí les va. Es muy común que un hombre 6 pueda conquistar a un 9. ¿Por qué? Porque los hombres somos más visuales y asumimos que ellas también se van a basar tanto como nosotros en el físico y eso no siempre es así. ¿Por qué? Porque la mujer está buscando una persona para tener una relación de pareja probablemente a largo plazo y eso implica otras virtudes que cuando ella las descubre empieza a decir, bueno, pues mira, no es el más guapo, pero es muy divertido. No es el más bonito, pero me trata como reina. No tiene los dientes más derechitos, pero le va muy bien. Hola, Pancho. Sí. Yo los tengo medio chuecos, ¿eh? No, y tiene los dientes como Luis Miguel separados de en medio, parece el Luis Miguel así, pero gacha. En la cabeza defectuosa. Pero yo me considero como, ¿qué? Un 6, un 6, 6 y medio. No, eres como un 3, 3 y medio. Pero conquisté una nueva y no sé ni cómo lo hice, Leopi. Ah, pues esa es la respuesta, justo así. Ok. Entonces. Es que yo creo que en la relación el hombre tiene que ser el feo, fuerte y formal. La mujer le tiene que ser la bonita. ¿A poco, Leopi? Oye, pero a ver. Pues fíjate que. Sí, dinos. Oh, sí, sí. También hay muchas chavas que dicen, bueno, hasta yo lo he oído como en broma, pero pues como broma en serio, ¿no? Aquí la bonita de la relación tengo que ser yo, ¿no? Entonces, sí, hay muchas chavas que dicen, híjole, no, yo sí prefiero un hombre que sea feo, fuerte y formal, porque entonces él me va a tratar a mí como reina, pero yo voy a lucir mi belleza por todos lados. Ok. Y además, ¿no? O sea, como que empiezan a haber más variables que ayudan. Ok. Sí, exactamente. Oye, Leopi, y si es al revés, si la muchacha es un 6 y está tratando de conquistar un 10. Ahí no califica. Yo no la pelaría, la neta. Un hombre 9. Yo soy un 10. Tú eres el 0, Mori, no eres el 10. Tú eres el 0, o sea, pero redondito, Mori. No me hables, por favor. Ahorita no ando hablando con 5 o 4. ¿Cómo se le haría a Leopi que una mujer de calificación 6 califique un hombre 9? Fíjense que no es tan difícil por una razón muy interesante. Los hombres, normalmente buscamos mujeres que físicamente sean un 9 o un 10, pero casi siempre para algo casual, no necesariamente para algo formal. ¿A poco no tienen ustedes seguramente varios amigos que de chavos salían con pura modelo, con puro bizcocho, con pura fitness, y que de pronto un día se casaron con una chava que no era exactamente Miss Universo, pero que era divertida, honesta, trabajadora, inteligente, buena ondita. Bueno, pues es eso. Hay muchas chavas que no son la reina de belleza y que muchas veces tienen más suerte para tener pareja que incluso modelos. Oye, por ejemplo, Zayda. Zayda es una mujer atractiva, joven, muy guapa. Es como un 9. ¿Ella qué tendría que buscarse para que esté bien, Leopi? A ver, Leopi. Pues yo creo que todas las mujeres tendrían que, en su prospectación, sí, ojalá que encuentren uno que visualmente les atraiga, pero yo creo que habría que poner primero variables y factores como el cómo te trata, que estén en el mismo canal, que sea una persona decente, que te quiera con todos tus factores, por más extraños o raros que sean. Y entonces ya si eso se cumple, que sea guapo o no, va a ser la cereza sobre el pastel. Y lo más importante, que sepan hacer la triple doble mortal asesina. Eso sí. Pero ¿qué calificación sería más o menos para no errarle el hombre? ¿Qué calificación sería? ¿Un 6? Ella es un 9. ¿Pero qué calificación sería la ideal para ella? ¿Un 7, un 6, un 8? ¿Quién puede reunir esto? De hecho, fíjate que por lo menos visualmente, e incluso esto es parte del algoritmo de las redes sociales de Ligue, por lo general funciona muy bien parecido con parecido. O sea, si tú eres un 9, te va a funcionar bien un 9, o un número cercano a un 9. Si tú eres un 5, te va a funcionar bien un número cercano a un 5, pero siempre se dan las excepciones. No, el panchote la quiere juntar con un 4. O sea, hazme el favor, Leo Pio. O sea, aferrado. No, el 4 es para ti. Es que yo le tengo un candidato, pero es muy buena persona el tipo. Sí, pero parece Shrek. Es súper mega persona. Y le digo, Saida, ese tipo te va a hacer lo que tú le pidas. Pero dice Saida, sí, pero no me llena el ojo. Bueno, igual lo que podemos hacer con Saida es darle dos 4s para que sumen un 8. Ándale. Exacto, mira. Pues yo creo que sí. Mores, acá es el otro 4. Los juntas, ahí son como 500 libros entre los dos. Qué chistosito. Oye, mi querido Leo Pio, mira, dice esta persona. ¿Qué hacer? No sé si es hombre o mujer. Dice, ¿qué hacer si mi pareja me está pidiendo cumplir una fantasía? Ah, aplica para los dos, güey. Está bueno. Lo platicamos, espérate, Leo Pio, aquí en el Freeway Show después de esto, ¿ok? No te vayas. Esto es el Freeway Show. Machos a las curvas. Tenemos ya con nosotros al que todo lo sabe, Leo Pio, aquí en Machos a las curvas en el Freeway Show. Dice, es una mujer la que hace esta pregunta, ¿ok? Leo Pio, tú que eres el maestro, dice esta mujer. ¿Qué debería de hacer si mi pareja me está pidiendo una fantasía? Uy, ¿qué debería de hacer? Ok, hay tres cosas muy importantes a considerar, apúnteme. Dale. La primera, averiguar, darse cuenta, estar informados, que te explique bien tu pareja, pero tener claro que la fantasía no vaya a transgredir tus límites de lo posible y lo que no hay forma, ¿no? Sí. Sí, porque luego ya sabes, hay unos manchados de mi fantasía, es que hagamos un cinco contra uno en un omité. ¡Májate, papá! Que te cuelgues en el techo y empieces a dar vueltas. Se vale cuando se consiente, perdón que te haya interrumpido, pero se vale cuando es consentido eso o está muy psycho. Es que si ya te vas a rifar, a meter a más gente en la ecuación de tu relación de pareja, pues hay que hacer un análisis muy profundo de pros y contras, ¿no? Sí, sí. Es peligroso, es complicado, es difícil, a la mera hora puedes salir del celdito. Sí. O sea, sí está como heavy, ¿no? Entonces, ese es justo el ejemplo, ¿no? Hay cosas que sí y hay cosas que no. Ok, perfecto. Vamos al punto dos. El punto dos. El punto dos es, si es algo que sí podrías cumplirle, que no te irrumpen tus no negociables, mi recomendación es sí. ¿Por qué? Porque no queremos que la fantasía que no le quieras cumplir la vaya a ir a buscar en otro lado. Uy, sí, porque eso es muy común. O sea, si te dicen no, 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 tú la vas y lo buscas ahí como hombre peor, ¿eh? Es correcto. Ok, perfecto. Muy bien. Y la tercera, una vez que decidiste sí hacerlo, entonces yo creo que habría que sentarse a negociar esa fantasía. O sea, número uno, ok, tu fantasía, pero dentro de estos parámetros. Y número dos, si yo te cumplo una a ti, tú me cumples una a mí. Mira, está escribiendo la persona que nos mandó este mensaje, está escribiendo acá. Ella es mujer, no vamos a decir el nombre por obvias razones, pero dice que es una tercera persona, en este caso otra mujer. Anda, esos me gustan, esas están chidas. ¿Qué debe de hacer, dice? Pues mira, justamente este es un caso complicado, ¿no? A mí me llega a veces y yo les diría, número uno, si ella está considerando hacerlo, ella primero tiene que sentarse a pensar en todas las implicaciones, en lo que va a sentir, en cómo se va a sentir ella. Por ejemplo, un ejemplo raro. Están los tres ahí a la mera hora y él empieza a darle mucho más atención a la otra que a ella. Ah, no. ¿No? O el riesgo de que él se termine enamorando de la otra. O sea, todas esas cositas hay que tomarlas en consideración antes de tomar una decisión precipitada. Pero muchas veces esto se puede arreglar con el tercer punto que les dije hace ratito, ¿no? Ella le puede decir, vale, hacemos eso con una invitada, pero entonces yo quiero lo mismo, pero con un invitado y van a ver cómo el güey sale corriendo. Sí, no, no, es cierto. Los dos tienen que consentir esta fantasía. Oye, Liopi, yo pienso que esto se debe de cumplir también antes del matrimonio. ¿Qué te parece a ti? O sea, cuando el matrimonio ya está y no tienen esos valores o no quieren hacer eso, es peor, ¿no? También es durante el matrimonio. Por eso están siempre peleándose tú y la ternurita. Tienes que cumplir las fantasías, Morris. ¿Tú qué piensas, Liopi? Yo creo que eso es todo. Hay que pensar en absolutamente todo. O sea, porque, mira, podrían haberlo hecho... O sea, van a haber parejas que lo hicieron antes de casarse y no hubo problema, y personas que lo hicieron ya casados y sí hubo problema, o al revés. Más bien es una cuestión de tener muy claro por qué lo estamos haciendo, si lo podemos ejecutar de una forma bien, y si esto conviene a la relación. Si no conviene a la relación, mira, mejor pensemos en otras fantasías menos agresivas. A mí mi fantasía es que me llenas así todo de whipped cream y me dan unas nalgadas, unas nalgadas así con un chico. Vamos a ocupar una pipa de whipped cream. Oye, Liopi. Voy a tener pesadillas. Oye, Liopi, para las personas que quieran saber sobre esto que enseñas tú, que es conquistar a otra persona en el Efecto Liopi en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar, Liopi? En todas las redes soy arroba el efecto Liopi o en mi página directamente, ahí pueden ver todo lo que podemos hacer para ayudarles, que es www.elefectoleopi.com Y luego después del whipped cream, así una cerecita, así en la boca, bien rico, así un besito. Aguácala. Te ordeno un driver del whipped cream, mi querida Tainá, por favor. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno. Te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader en el Freeway Show. Así es, amigos, y recibimos a Katia Mercader en deportes, mi querida Katia. Ayer jugó la selección de Argentina y gana, pero con un mal sabor de boca por lo que le pasó a Messi. Literalmente, ¿eh? Saludos a todos, chicos, en este viernes. Y bueno, la verdad es que sí, 1-0, ¿eh? Mal partido de Messi. La verdad es que no, no se le vio en el terreno de juego. Y gana Argentina, ¿no? Finalmente con gol único de Otamendi. Pero, pero, hubo una situación que más allá del resultado se robó los reflectores. Porque fue Tony Zanabria que pues desató el enojo de todo mundo después de que escupió al astro argentino en este partido. Así que lamentable, irreprobable actitud, la verdad. Esto es un acto, pues sí, que habla muy mal de Zanabria. Entonces le da la espalda y en ese momento escupe a Lionel Messi. Así que mal y de malas. Mira, teníamos reacciones de parte de Lionel Messi por lo que pasó ayer y aquí. Eso es lo que dice. No, no, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es, porque no sé quién es el chico este. Me dijeron ellos después, pero tampoco quiero importarse. Si no, ahora va a salir a hablar en todo el lado y es peor, se hace conocido. Así que mejor dejarlo ahí. Pues ya está Messi, mira que estamos platicando sobre eso. Es que mira, estos dos equipos se odian, Katia. O sea, argentinos y también uruguayos. Paraguayos. Paraguayos. Sí, hombre, es que la verdad es que sí se desata ahí un poquito, ¿no? El tema de este candor del momento, pero bueno, hay de conductas a conductas, ¿no? Y esto ahora resalta por qué salió Messi, pero esto ocurre en el terreno de juego, ¿no? Y a lo mejor no trasciende, pero esto no debe pasar. Sin embargo, pues es lamentablemente, pues sí, común verlo en los partidos, ¿eh? Oye, ¿y en el juego de Brasil qué fue lo que, con qué te quedas en el juego de Brasil contra Venezuela? Pues miren, que empata, ¿eh? Porque la Binotinto contrató pronóstico, le saca el empate prácticamente de último minuto a Brasil, uno por uno. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que Brasil, con este resultado, deja escapar el liderato de las eliminatorias, ¿no? Rumbo al Mundial. Y también el que hace el gol del empate ante Brasil es Eduardo Bello. Este hombre juega en el Mazatlán, así que pues se vistió de héroe con su selección. Y la vez que es un empate histórico, ¿eh? ¡Golazo! Tinto, pues, ¿cómo no? ¡Fugolazo! Sí, una chilena, ¿no? Está buenísimo el gol o de tijera, o sea, es un gol espectacular. La verdad, si no lo han visto, ahí lo vamos a subir en las redes sociales, arroba a Katia Mercadera, arroba a Freeway Show para que lo vean. Cuando jugué en el Atlético de Bourbon, metí varios de esos. ¡Ay, sí, ay, sí! De chilena, tijera y todo, ¿eh? ¿Qué juegas, güey? Bueno, me han mirado jugar. No, ya lo he invitado, Katia, y no quiere. Oye, Katia, Katia, es cierto, se acaba de confirmar un juego de la Selección de México contra Brasil, y que uno de sus enemigos número uno de Brasil es Memo Choa. Pues, miren, lo que pasa es que, a ver, con Memo Choa ya saben que hay como altas y bajas, pero sí, efectivamente, se reportó un amistoso, ¿no?, para el siguiente año, para 2024. No han confirmado así como una fecha exacta, un lugar ni nada, pero sería en Estados Unidos. Nada más que, bueno, hay que esperar, porque sería lo mejor hasta el mes de junio. Entonces, nada más esperar a que salga la fecha definitiva. Y, bueno, pues, ya saben, Memo Choa sí, miren, yo creo que a sus 38 años yo creo que todavía puede rendir un poco más. Sin embargo, el propio entrenador, Jimmy Lozano, pues, ha dicho que él es el arquero titular por ahora, a pesar de que, pues, ha convocado a otros, ¿eh? Sí, y lo dice, mira, Jimmy Lozano lo dijo, aquí está, miren. Aquí tenemos el audio. Pues, pase lo que pase, no, pero me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo. A lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no, tenemos que competir todos por el puesto, tenemos que competir por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección. Ahí está el MM8E. Pues, sí, todavía hay para rato, ¿eh? Por lo que escuchamos. Oye, y ya está todo listo mañana en Charlotte, o sea, ya está la selección, ya está todo para que este partido sea espectacular contra Gana. Ya, pues, ya están, ahora sí que todo mundo muy preparado, todo mundo listo, y yo solo espero que sea un buen partido. Como siempre que nos gusta, a los que nos gusta este deporte, pues, ver buen fútbol, ver que los jugadores, pues, lo dan todo en el terreno de juego. Se especula que Santi Jiménez va a ser el eje del ataque para la selección mexicana. Ya escuchamos Memocho en portería y así. Entonces, pues, sí, que sea un buen rival, también gana. Ojo, ¿eh? Los africanos son muy fuertes, muy duros en la carrera y en el sprint. Así que, pues, a ver cómo le va a México. Oye, nos vamos con los resultados de la Major League Baseball aquí en los Estados Unidos. Ya hay finales, señores. Ya hay semifinales. Se está poniendo bueno. Eso es correcto. ¿Y qué creen? Pues, arranca ya a la brevedad el domingo. Esta serie empieza el día domingo 15 de octubre y, bueno, pues, entre Rangers y Astros. La verdad es que se antoja un partidazo. En la otra manga tenemos a los D-Bucks de Arizona, perdón, contra los Phillies de Filadelfia. Entonces, ahí están avanzando a las series de campeonato. La verdad es que yo creo que se va a poner muy bueno. Mucha gente va como favorito los D-Bucks y, en la otra manga, los Astros. Entonces, esto puede ser la serie mundial. Evidentemente, hay que esperar a que, pues, ganen sus respectivos banderines de campeonato y ver cómo queda. Pero, bueno, pues, ya a partir del domingo, listo el béisbol. Oye, pero aguas con los Rangers de Dallas porque traen buen equipo y están poniéndose buenas ya estas series. Visualizo otro campeonato de los Astros, aunque muy bien por los D-Bucks, ¿eh? Muy bien por los D-Bucks. Sí, sí, es de estos equipos que ha sorprendido gratamente. Y, bueno, pues, repito, solamente hay que esperar a ver cómo les va en estos primeros juegos. A lo mejor cambian los standings de favoritismo, ¿no? Oye, Katia, tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Claro que sí, en mi Instagram como Katia Mercader. ¡Eso! ¡Gracias, Katia! Un abracito. El Freeway Show. Pura cura y desmadre. ¡Qué rudos! Con Manchu y Morris en el Freeway Show. ¡Alerta! ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. ¡Alerta! ¡Ay, güey! Amigos, somos el único programa que te dice cómo mirar el eclipse mañana 14 de octubre de una manera segura. Ahora, en los lugares donde vamos a tener una mejor vista de este eclipse será el estado, será en Oregon, será el estado de California, será Nevada, Utah, Nuevo México y Texas. Con casi más del 90% de visibilidad de parte de lo que le llaman el anillo de fuego. ¡Anda! ¡Eso está interesante, güey! ¿Qué es lo que se necesita? Ok, para todos los que vamos a mirar el eclipse mañana. Primero unos sanduichitos. Primero unos sanduichitos. ¿Sándwiches? Sí, claro, unas tortas, algo, pues para ir a ver el eclipse. ¿Te va a dar hambre, güey? Morris, es como de un minuto el eclipse. Oh, pero de todos modos a mí me da hambre. ¿Para qué quieres un sándwich? Yo me voy a hacer unos sándwiches. No sé tú. ¿Qué es eso, güey? A ver, ¿qué más? Bueno, ok. ¿Cómo mirarlo de una manera segura? Ok, voy a olvidar lo que acabas de decir, Morris. No sé para qué eso de la comida. Nunca es seguro mirar directamente al sol. Es lo que dicen los expertos. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver, güey? Si no lo veo al sol, pues ¿cómo voy a ver el eclipse? Ese es el primer consejo. No he terminado. Ay, perdón. Dios mío. Ok, el segundo consejo. ¿Por qué me pegas? Pues te la mereces. Por eso, porque te la mereces. A ver, ¿qué más, qué más? Entonces, no veo al sol. Ok. El segundo consejo es tener anteojos para eclipses, no gafas comunes. ¿Y dónde se compran esos? En la tienda, Morris. Ve a la tienda. Ve a algunas tiendas. Lo están vendiendo ahorita. Este tipo de gafas para poder ser testigo o mirar el eclipse. Entonces, ¿no con lentes así normales de sol? Ay, qué güey, estoy ahí y me iba a llevar mis lentes de sol. No, 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 Morris. No todos están capacitados para eso. Es mejor que visites un experto, que mires un experto en eclipses. Bueno, ok. El segundo consejo. Tercer consejo. Llevar protección solar. Llevar protección solar. O sea, untártela. Pues no agarrar un pomo y llevártelo. O sea, no es untarte la protección solar. ¿De cuántos grados la protección solar? No dice aquí, Morris. Pero igual a la más alta. Para irnos más seguros. O sea, 90 para estar a la segura. Ok, muy bien. A la segura. Lo estoy apuntando. ¿Y luego qué más? Ok. Y ya el último para la gente que quiera mirar mañana el eclipse. Usar un casco, si es posible, casco de soldador, pero nivel 14. Aquí sí dice el número que debemos de utilizar. Tengo un compa que es soldador. Se lo voy a pedir prestado. De soldador nivel 14. O mira, el low budget. O sea, el más barra. El más barra. Yo recuerdo cuando estábamos Río ahí en la escuela, en una escuela que fui. Miramos el eclipse. Llenamos un balde de agua. Entonces, en ese balde de agua se reflejó en dirección al sol. Vaya. Entonces, reflejó el sol y la luna cuando se juntan. Y ahí puedes mirar en el reflejo del agua. No tienes que voltear necesariamente hacia arriba para poder mirar el eclipse. Qué inteligentes son en el rancho allá en Miraplanes, Jalisco, güey. Pues es que, ¿dónde sacábamos lentes allá en el rancho? O sea, ¿dónde sacábamos un casco de soldador? O sea, ya teníamos burros y caballos y vacas. Entonces, en un balde lleno de agua, ahí en dirección al sol, ahí mirábamos el eclipse, sin tener que mirar directamente hacia el sol o la luna. Ahora me explico, güey. A lo mejor tú, jefa, no se puso el listón rojo en el eclipse, güey. Por eso saliste así de gacho, güey. ¿Y tú por qué saliste así de gacho? No, a mí me hicieron la luna llena. Defecto de fábrica. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Pregunta, amigos. ¿Conoces una persona floja? ¿Quién es el más flojo o la más floja que conozcas? Se hizo un concurso en Europa para descubrir quién es el hombre o la mujer más flojo del mundo. Ah, ahí de donde yo soy, de Europa. Tenía, sí, Morris, allá en Europa, Aguascalientes. El británico aquí. Ya me interesó. El británico de Britania. No, no, acuérdate que yo soy de Alba, soy familiar del duque de Alba, vengo de la duquesa. De la duquesa. Sí, duqueso. Den gracias a Dios que están enfrente de un heredero al trono. Su majestad, gracias. Gracias. Cedernos el honor de tenerlo aquí en este programa. ¿Puedo continuar o no puedo continuar? Adelante, por favor, prosiga. Bueno, tenían más o menos planeado en un mes descubrir cuál es el hombre o la mujer más floja del mundo. Participaron a este concurso más de 21 personas. No estaba permitido sentarse o pararse. Se la tenían que, se tenían que estar acostados en una colchoneta por aproximadamente 30 días o hasta que terminara el concurso, ¿ok? 30 días. Todos tenían que estar acostados en una colchoneta. Repito, no podían sentarse ni tampoco estar parados. Tenían 10 minutos para ir al baño cada 8 horas. Y no podían, ellos tenían que trabajar, pero desde su laptop o desde su teléfono. Si tenían que comer, desayunar o lonche, tenía que ser acostado. Usar la laptop acostado, todo acostado. Pero finalmente se llegó a un ganador. Él se llama Dubrak Aksik. Este hombre, un hombre es el que ganó. Logró estar acostado 463 horas, que es el equivalente casi a 20 días. ¡Casi 20 días acostado se la pasó! Yo lo hubiera ganado. Yo lo hubiera ganado. De hecho, me hablaron para ese concurso, pero les dije, no, les voy a ganar a todos, ¿no? Mira, yo soy profesional. Entonces, le di la oportunidad a los demás. Amigos, fuera de ti, Morris, fuera de ti, mi querida Zayda, también aflojona. ¿Quién es el más flojo, la más floja que conoces? ¡Uh! ¡Ah, mi hermana! Ella ahorita está viviendo muy contenta de mis papis. Ella no quiere trabajar. Ella viaja cuando quiere y se la pasa acostada ahí en su recámara viendo Netflix. Lo que pasa es que Zayda le tiene coraje a la hermana porque está más bonito que ella. ¡Ay, no le tengo coraje! Y es más consentida que ella también. ¿Es ardor Zayda o es neta? No, 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 es ardor. Yo soy la favorita en mi familia, ¿ok? Ok, Morris. Es ardor. Mira, yo conozco, había, voy a quemar, ay, Dios mío, disculpa, mi hermana. Había, había, yo conozco un señor, pues ya está muerto, pero le decían tío Chayo. Ese señor jamás trabajó en su vida. ¡Uf! Jamás trabajó en su vida. ¿Tu tío? ¿Era tu tío? No, 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 era un señor cercano a la familia. El tío Chayo jamás trabajó en su vida. O sea, ¿cómo que no era tu tío y le dices tío Chayo? No, así le decían, así le decían, el tío Chayo, el señor. Ay, no, qué curiosos son los de Miraplanes. Jamás trabajó en su vida este señor. Se la pasaba solamente caminando, caminaba como unos 50 metros, se sentaba, y luego se regresaba, se ponía abajo de los árboles. O sea, ese señor jamás trabajó en su vida. También conozco otra señora, que le vamos a poner Lola porque no puedo decir el nombre, tenía hasta cría en su casa. Nunca, nunca, nunca trabajó en su vida. ¡Oh! Nunca, nunca trabajó en su vida. Un aplauso también para Lola. ¿Lo más? Oye, pues, ¿para qué, para qué? O sea, ¿para qué levantarse temprano? ¿Para qué ir a trabajar? Si no se puede trabajar, está bien. Yo después de las 7 horas ya me pica la cama, ya no puedo estar acostado por tanto tiempo. Por güey, porque yo bien puedo estar en la cama todo el día sin ningún problema. Ya me duele la espalda, después de 7 horas ya me duele la espalda. Ya, si duermo más de 8 horas ya acostado, ya, ya me duele la espalda, ya tengo que levantarme a hacer algo. Amigos, pregunta, ¿quién es el más flojo o la más floja que conozcas? Te lo digo porque, mira, van a hacer otra vez el concurso allá en Europa. ¿Quién es el más flojo o la más floja que conozca que podría llevarse facilito la medalla del más flojo o la más floja? Pues mira, yo no conozco persona más floca que nuestra productora. Ay, no es cierto. Dice, en cuanto se sube un carro o deja de trabajar, a roncar. Ay, mira quién habla, es que siempre anda comiendo. Ese no soy yo. Esos son los ronquidos de Zaira. No, eso no es cierto, eso es falso. Tomamos la llamada telefónica. Oye, espérate, yo tengo una pregunta antes de irnos, güey. Dime, dime, qué, morgue. Los flojos, ¿vamos al cielo o vienen a buscarnos? No sé, güey. Ay, no. ¿Qué hacen? Ya presiona el botón. Esto es el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Las aventuras del Freeway Show. Si acabas de sintonizar el Freeway Show, te estamos platicando de que el hombre más flojo del mundo duró aproximadamente 463 horas acostado. Sin pararse el bebé. Se llevó mil dólares. Mil dolaritos esta competencia fue en Europa y el tipo se llevó mil dolaritos. Yo por eso no concursé tampoco, porque era muy poquito mil dólares, oye. Les iba a ganar a todos por mil dólares, ¿no? Mira, para una gente que no trabaja es una fortuna el dinero ese. ¿Quién es el más flojo, la más floja que conozcas? 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Tenemos a Mando con nosotros. Mi querido Mando, ¿quién es el más flojo o la más floja que tú conoces, Mando? A ver, échale mi Mando. A mi esposa, carnal, a mi esposa. Mándaselo decir. A ver, ¿por qué, Mando? ¿Qué hace o qué no hace tu esposa? Mira, mira, a mi esposa, mira, tú sabes. Ella trabaja, yo trabajo también. Llego a la casa y llego y está sentada, está mirando Netflix, mirando películas, mirando nada. Y la cena no está hecha. ¡Uh! O sea, a ver, Mando. Sí, yo, ¿qué pasó? Mando, ¿tú comes todo de la calle? No, no, no como todo de la calle, como la casa, pero hay días que no hacen nada en la casa. Pero todos los días que no hacen nada, no hacen nada todo el día. Oye, sí, esas mujeres que, oye, no hacen nada y aparte no hacen nada en la casa, ¿qué onda? Oye, pero te plancha, aspira. No, 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 no platcha, no aspira, no lava, no lava la casa, no lava los baños, no limpia. Si no digo yo qué hacer, no lo hace. O sea, a ver, a la semana, más o menos, ¿cuántas veces barre, mapea o aspira? Vamos a ver una vez al mes. ¿Una vez al mes y ya? Esas son las mías, esas son las mías. Bueno, bueno, estoy asegurando, a mí me vi dos, tres veces al mes. Y es porque le digo yo. si no lo haces, nos vamos a salir Uy, le damos una medalla, es una medalla una medalla le damos por una mujer floja, está bien Tenemos a Elías con nosotros, Elías ¿Puedes superar a la esposa de mando o no la puedes superar, mi bueno? ¿A quién conoces que es flojo? Buenos días, buenas tardes, muchachos ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No, mi vieja está peor que la que el blog ahorita se la llevo por lejos A ver, dale, dale, ¿a quién conoces que es flojo? Me dice mi esposa, le dice ¡Ey, quiero ponerme las uñas! Le digo, pues sí, ve Dice, no, que vengan aquí a la casa, no ¡Ay, no, no! Oye, es tan flojo que si se sienta abajo de un naranjo, dice ¡Ay, Diosito! Avientame una naranjita Y si le cae, dice, ¿por qué no me la pelas? ¡Por favor! Oye, ¿y tampoco limpia tú esta persona que conoces ahí en la casa o sí limpia? Es su esposa Llego yo del trabajo, me dice ¡Ey, puedes limpiar por mí! ¡Ya está bien sucio! ¡Ay, no! ¡Ay, Maranches! No, Dios mío, libérame de una persona así Mira, tenemos aquí a Anita con nosotros Oye, mi querida Anita, ¿tú a quién conoces que es también bien flojo, bien floja? Ah, tengo un tío Ajá ¡Uy! Él tiene, desde que yo tenía catorce años, estaba en que en Middle School Sí Que él se retiró del trabajo Ajá No trabaja Cuando vamos a visitarlos Está sentado en el ciñón El ciñón ya está, tiene hoyo ¡No! O sea, ya tiene la forma entonces de las nachas Ya no, no es forma Es nidito, Boris Oye, entonces no se levanta para nada, Ana Ajá Para nada No, no hace nada y le dice a mi papá ¡Ay, tú te vas a acabar en el trabajo! Nomás se la pasa trabajando No Oye, ¿y el tipo? ¿A qué edad se retiró entonces del trabajo? Ah, no sé Pero estaba joven Ahorita estoy hasta joven No, no entiendo Dios, ¿qué dice? Prefiero evitar la fatiga Sí Prefiero estar aquí sentadito Ahorita 14 años Estaba aquí en la miro Ahorita tengo 30 años Ajá Hoy desde entonces está en el mismo sillón en la misma posición, güey Dios mío Fíjate, había una vez una persona así tan floja, tan floja, tan floja Sí Que soñó que estaba trabajando y amaneció cansado, güey ¡Ay! Ya, ya, ya ¿Qué dices tú? Good Vibes Only Con Panchote y Morris en el Freeway Show Haz clic y cierra la ventana Eh, ya La tecnología no es para todos Por eso aquí está TecnoWay Amigos, bienvenidos al futuro El único programa que te adelanta En cuanto a tecnología Porque tenemos al maestro de maestros El señor Morris de Alba Que nos habla siempre sobre Lo que está aconteciendo En cuanto al futuro y la tecnología Mira, hoy les traigo El auto más seguro del planeta Inclusive del universo Se llama el Resvanitank 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 Así, Resvanitank Bueno, lo conozco Fíjate, viene hasta con máscara, antigases También antibalas O sea, este auto Y chaleco antibalas Este auto ¿Este auto trae una máscara? Claro, te la regalan Cuando lo compres Te dan tu máscara antigases Y antibalas Y también el chaleco Señor tecnología Tengo una pregunta Ok, ¿qué tan seguro está este auto? ¿Está seguro? ¿O está seguro seguro? ¿O más de seguro? Más de seguro Seguro, seguro Súper mega seguro Viene todo blindado Wow Un blindaje militar Viene también con su gas pimienta El carro, por ejemplo Si te acercas Tienes un botón Y le puedes lanzar gas pimienta A quien tú quieras O al delincuente que está ahí Fíjate, también las manijas De las puertas dan toques Si quieren abrir la puerta Y tú le aprietas No, esos toques no, güey No, no, yo Es que yo Era otra cosa, amor Y Dios, discúlpame Esos toques no Sí, ok Toques eléctricos, señor Toques eléctricos, claro Te dan unos toques eléctricos Si quieres abrir la puerta Te electrocutan Electrocuta Este resbani tank Exactamente Ok, perfecto ¿Qué más trae? Fíjate, sus seguros son magnéticos Las puertas son como bóvedas Como las que hay en los bancos Sí Entonces no la van a poder abrir por fuera Pero por nada del mundo Ok Si se te quedan las llaves adentro Ya te la pellizcaste Uy, uy, uy Señor Tecnología Tengo otra pregunta Ok, en cuáles colores va a venir el carro Porque me gustaría como uno de chrome o un rojo Ah, pues mira Eso está chida Esa pregunta está muy bien Porque viene en cualquier color que tú lo quieras pedir Lo puedes pedir también Ok Fíjate, aparte cuenta con intercomunicador como las patrullas Intercomunicador Orillas y a la orilla Ajá Para comunicarte al exterior Por ejemplo, con los maleantes Sí No te acerques, desgraciado Tiene alguna protección de balas Este... Blindado Ya lo dije al principio Total Fíjate Perdón, señor Tiene también un botón que sirve para echar una nube de humo Y perder a los enemigos, güey Ay, claro Y después llueve esa nube No llueve esa nube Ay, no Perdón, es que usted me está hablando de nube No, no, no ¿Qué cae del cielo? Ya, por favor, Elon Musk Recógeme Recógeme Fíjate, también las llantas son de grado militar Así que no se ponchan Si las quieres apuñalar El cuchillo se dobla Si le quieres echar balas No le pasa absolutamente nada a la llanta Antibalas también Claro Es una maravilla Es más, lo vamos a subir en las redes sociales Arroba el Freeway Show Arroba Morris de Alba Es más, te voy a hacer el paro Y también te lo voy a subir a ti Para que veas que soy bien chido Arroba Panchote Mercado Me interesa En todas las redes sociales Me interesa Más o menos Como cuánto cuesta este auto seguro, Morris Este auto está alrededor de los 400 mil dólares Para iniciar Todo también en base al grado de Pues ahora sí Morris Nos acabas Nos ha echado a perder Tres minutos de nuestra vida Ya sé Escuchaste esta tontería ahorita 400 mil dólares ¿Quién va a poder pagar tu 400 mil dólares? No, yo mejor me quedo con mi Honda Civic Tú no, pero los radioescuchas del Freeway Show son de lana Me quedo con mi Toyota Dios mío 400 mil dólares Ay no Tiempo perdido aquí contigo Morillán Dale La diversión en tu regreso a casa Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show En la siguiente temporada de En Boca Cerrada En alguna ocasión estando en Brasil Él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía Antes de que entraran, él primero se mataba Ándale, ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada Y descubre el rostro de Ana Dalai Y vemos la imagen más terrible del mundo Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mari Boquitas Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria O donde sea que escuches Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre Escúchanos todos los días en el app de Euphoria O en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show Así es y te garantizamos que en el próximo episodio La volverás a pasar genial Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show